Arranca nuestro segmento, Yermita, y ya tenemos aquí a nuestra invitada de honor, la Leona. Nuestra leoncita. Saluda, si la bebe con los socios. ¿Y sabe por qué da beso? Porque ella dice que va a preparar unos besitos súper divertidos para los socios. ¿Qué va a hacer usted? Papá, unos besitos a la Leona. Besitos a la Leona, dice. Me encanta, me encanta. Yo me voy a quedar viendo a la Leona mientras usted cocina. ¿Qué le parece? Ah, sí, no se me haga. Acá todo el mundo viene a meter la mani. Perfecto, entonces vamos a arrancar con nuestros ingredientes. Por favor, póngalo en claqueta en la televisión porque vamos a copiarlo, mi querida socia. Mucha atención. Así es. Hoy vamos a hacer unos nuggets divertidos, ya que estamos en época de vacaciones de los chicos. Y arrancamos. Mira, ahí tenemos la lista. Arrancamos entonces. Con pechuga de pollo. Mira, mira la que me toca decir a mí. ¿Qué, qué, qué? Huevos. Ahí. Digo, queso rallado mozzarella. Pan rallado. Sal. Aceite. Bueno, esos son todos los ingredientes de los nuggets divertidos. Mira, qué poquito. Por eso es divertido, porque son baratos. Es, y contundente. Es, claro. Nadie se queda con hambre. Exactamente. Ya sabes, pechuga de pollo, huevo, queso rallado, mozzarella, pan rallado, sal y aceite. Esa es la receta, espero que ya esté, la hubiera, la ha copiado mi querida socia, porque estos nuggets lo va a dar ahora a todos los chicos que ya están de vacaciones. Y cuando llegue el esfuerzo del trabajo también lo va a tener súper divertido. A mí no le gustan los nuggets de pollo. Dígame usted. Ah, por favor, a todo el mundo le gustan. Pero entonces, oiga, ¿a usted le gustan los nuggets de pollo? Sí. ¿Cuánto se come usted? Sí. Dos, tres, cinco. Cinco. Oiga, oiga, ¿y su mami? ¿Cuánto se come su mami? La mamá tiene cara de comer todo diez. Cinco por cinco. Me encanta la cerveza también, ¿eh? Y sigue comprando los dientes, no como usted. ¡Oye! Entonces, arrancamos. Arrancamos, bueno, entonces mire, aquí tenemos la pechuga de pollo que nosotros la hemos comprado entera. Y yo la he estado cortando en dadita porque lo vamos a poner en el procesador. Exactamente. Este para el lado de acá, para que me ayude. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar carne molida de pollo, por cierto, ¿eh? Son rápidos, fáciles, no te preocupes. ¿Tiene hambre? ¿Usted tiene hambre? No, no tiene. Bueno, no, aquí yo voy a hacer un besito a la león. Muy bien, entonces vamos poniendo, mire, los trozos de la pechuga en nuestro procesador. Exactamente. Lo vamos a distribuir. Miren qué bonito y qué fácil. Ah. Aquí está. Vamos a hacer bailar al pollo. Eh, si baila el pollo que baila la leona. Miren, aquí mismo lo vamos a sazonar. Le vamos a poner la pimienta. Ajá. Miren, usted, solamente pimienta. Le vamos a poner una pizca de sal. Préndeme la cucharita. Ah, vamos a ver, aquí está la cucharita. Miren, una pizca de sal para el pollo. Eh, Leona, ven acá, por favor. A ver, venga y nos ayude. ¿A usted le gusta el queso, Leona? ¿Le gusta el queso? Sí, ponle, ponle la hierba. A ver, vamos a ver. Pongle por acá, vamos a hacerle. Eh, esta es la cantidad precisa, Leona. Va para allá, va para allá, va para allá, va para allá. Va para allá. Eh, fantastico. ahora le vamos a poner un huevi yo ya vengo venga esto para acá ok listo un huevi listo y le vamos a poner unas dos cucharadas de pan rallado de pan rallado a ver vamos a poner y la otra bien ahora si cerramos el procesador y le damos vuelta exactamente necesitamos nuestra carne molida y ahora si vamos a ver mire como se muere ahí esta porque necesitamos obviamente carne molida usted no tiene este procesador y se quiere evitar cortar la pechuga de pollo en cuadrito y ponerla en procesador directamente lo compra en una tercera carne molida de pollo eso siga siga dándole la vuelta a ver déjame la consistencia como esta a ver mírelo usted a ver vamos a ver le vamos a poner un poquito más de pollo ¿ya? ¿de pollo? sí le vamos a poner un poquito más de pollo y le vamos a poner un poquito más de pan molido perfecto y como dice ya le echamos la fina hierba ya le echamos la fina hierba quiere más fina hierba le echamos mira un poquito un poquito un poquito le echamos la fina hierba molerlo mira mira que lindo entonces estamos con nuestro procesador porque vamos a necesitar nuestra carne molida listo ya ahí está ¿le parece? ¡eco! ¡eco! ¡bueno! ahora sí mire lo que vamos a hacer a ver con esa con esa carnecita molida del pollo que ya está toda armada ajá la podemos poner en estos en estos mire en este dibujo ¿dónde está nuestro dibujo? mire para que salgan los nubes con forma ¡ah! mira que lindo ¿me gusta? en esta forma es una forma de corazón mira a ver si lo pueden poner ahí ¡eco! vamos a hacer nuestros nuggets a ver espera es para hoy día de pronto sale esta nota vamos con todo ok listo gracias ahí está nuestra forma de corazón listo ¡gracias! mire tenemos un huevito le vamos a poner un poquito también de sal le vamos a poner un poquito un poquito de pimienta póngale la pimienta que tengo la mano sucia por favor y más adelante nuestra leoncita va a cocinar va a ser nuestros besitos a la leona ¿qué serán nuestros besitos a la leona? vamos a ver mire le vamos a dar vuelta al huevo tome bátalo despacito leona ahí está vamos a ir sacando todas estas cosas nosotros para poder armar nuestros nuggets bate muy bien la bebe eso ahí está mire vamos a limpiar acá porque vamos a separar nuestros nuggets vamos a hacerlo más rápido así vamos haciéndolo más rápido a ver délele esto vino aquí más fuerte ahí délele todo suyo a ver bien muy bien ahí está dice que cocina más rápido que la mamá oye me dicen me dicen que cuando usted cocina usted canta ¿cierto? ¿qué le gustaría cantar? ¿qué le gustaría cantar? bueno mientras la laona piensa que va a cantar le vamos a dar un paso a Maricela pero yo pero yo iba a cantar iba a cantar ¿qué le gustaría? no no que se lo siente bueno canta mamá ¿qué le gustaría cantar? a ver a ver libre soy por favor libre soy libre soy libre soy libre soy ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué profunda la letra! ¡Muché igual por el fondo! ¡Alguna dice que libre soy! ¡Esto pone un libro de la gente! ¡Ey! ¿Sabemos que está libre? ¡Está libre! ¿Porque la mamá no molesta? la mamá está por allá no molesta ahora sí nos vamos ahora ahora sí se le pasa a usted ¡Con la negrita Maricela! ¡Eh! ¡Mira! ¡Más chico! ¡Gracias! me encanta pero bueno ahora queremos decirle ¿qué es lo que hemos estado haciendo para nosotros tener así nuestro nogal? mira a ver si por favor una toma de arriba ¡Exactamente! ¿qué es lo que hemos hecho entonces mi querida Yervina? bueno hemos la carne de pollo la hemos molido pero a su vez le hemos puesto pan rallado pimienta la sal ajá huevo efectivamente y qué es con mostarela efectivamente la hemos compactado en una sola masa ajá y la hemos extendido y ahora mire la hemos puesto ahí con pancito rallado efectivamente ahora ustedes le pueden dar una forma como en este caso deja de como lo vamos a hacer aquí forma de hoja forma de hoja por ejemplo no sé si ahí podemos hacer la toma ahí tenemos hay forma de hoja hay forma de corazones estrellitas etcétera más pero aunque usted no crea esta era una forma de corazón pero parece un corazón como el suyo así medio arrugado ya está bueno será como el tú bueno en todo caso una vez que ya tenemos nuestros nuggets listos lo puede hacer en cualquier forma ¿verdad? ¿dónde está mi loncito? mi loncito está aquí hermosa la lina está con la mascota lo que pasa es que la lina quiere hacer sus besitos de rico ¿verdad? sí ella ya está lista nosotros ya mismo te preparamos el kiosco mi leona bueno y así quedan los nuggets ahora tenemos la sartén bien caliente y vamos a proceder a poner nuestros nuggets ahí para que se empiecen a dorar rico lindo y bonito es bueno es bueno mira ahí tenemos vamos una por una bueno yo como soy mujer yo no soy machiona ahí va ¿quiere hacerlo? no bueno mientras tanto voy a hacer algo listos no lo tires ¿qué? que se acueste despacio ya listos entonces bueno es muy importante en este caso tener mucho cuidado porque obviamente el aceite está hirviendo y vamos a dejar que se frían nuestros nuggets después si las niñas tienen que tener cuidado en la cocina cuando los padres están cocinando los niños se retiran de la cocina para eso nosotros la avena la tenemos para el otro lado efectivamente vamos a poner ahí ahora sí nuestros bolones de nuggets así mire que los camarógrafos dicen que tienen hambre que no querían los nuggets le tuve que hacer una hamburguesota efectivamente sí este este es un corazón mira mira el corazón que era una maravilla bueno ahí vamos nosotros prendo bueno como tenemos bastante aceite le vamos a seguir poniendo ya exactamente y cuánto aproximadamente vamos a dejar nuestro nugget y cuando lo habíamos dorado mire ahí ya se está dorando entonces ya lo vamos preparando para sacarlo exactamente dale la vuelta mira ya cuando lo vamos viendo este nugget así ok mira cuando yo vaya cogiendo este color así doradito es porque ya está más o menos listo bueno nuestra nuestra querida leoncita está aquí al lado de nosotros hermosa ya está esperando su turno está esperando su turno porque ella va a cocinar ¿qué va a hacer de postre? besitos con la leona me enamora ella me enamora exactamente ojo hay que tener mucho cuidado con nuestros nuggets que el cuidado se vaya a caer muy tostado y una vez que ya esté vamos a ponerlo ahí sobre el papel toalla para que vaya absorbiendo la grasa el aceite exactamente exactamente esperen un momentito mira por ejemplo en este caso este le falta este le falta ¿qué se está pasando? este está pasando si mira este por ejemplo mira este es el color este es el color esa es la textura y a mí me lo pruebo para saber si hay el sabor es un color marisela en la playa o sea tostado digo doradita doradita que se ven deliciosas mi negra siempre se ven deliciosas estoy hablando de los nuggets ah ok bueno y la leona ¿cómo está la leona? ella mientras espera está consumiendo de su producto porque ya está cansada de esperarlo así es ah bueno ok entonces que vaya preparando nuestra leoncita bueno aquí tenemos a la leona a ver mira mamacita tenemos los besitos tenemos unos palitos que le hemos decorado para que se vean hermosos listos y apetecibles si o no leona entonces que vamos a hacer con esto de aquí tome usted lo va a coger en la mano y le vamos a dar vuelta en el chocolate dele la vuelta en el chocolate eco así bien bonito despacio para que no se salga del palito a ver vamos a ver lo vamos a clavar ahí está mejor clavado ya le damos la vuelta mire mi leona y ahora sí una vez que esté así con el chocolate lo vamos a poner aquí en la chispita ahora sí dele la vuelta otra vez bonito lindo para que quede colorido te gusta leona ¿quién te enseñó a hacer esos besitos a la leona la mamá? ¡ah! y ahí está la mamá con la babi que se le cae viendo la leoncita no, pero por el malvadí que decís eco y así es como van quedando bello hermoso venga usted también tiene una hija venga así es venga prenda con la leona para que para que le enseñe a Martina a ver ¿qué vas a hacer en tus vacaciones? toma ponga aquí chocolate ¿qué quieres hacer en tus vacaciones? dilo dilo para que tu mamá se sienta con feliz cocina por eso la madre la manda a la escuela de los chefs así es yo he escuchado por ahí que la bebe va a aprender a bailar ballet ¿eh? ¿tú te gusta bailar ballet? es verdad ¿en serio? a ver ¿cómo sería? me gustaría verla cómo hacer el paso ¿y hay algún paso que te guste en particular? yo te ayudo tú baila y yo te ayudo a ver pero póngala ya acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven enséñale ahí cómo va a ser me gustaría verla bailar ballet a ella ya a ver entonces aquí ¿cuál es el primer paso de baile? de danza mira la bebe mira la bebe por favor y si la poncha no sean malitos ya lleva como 14 vueltas y no de la poncha la bebe ya está hasta mareada ya terminó el baile y nadie la ponchó ya se calzó gracias 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 lo aplauso bien seguimos oiga señorita usted quiere ponerle los palitos de aquí quiere ponerle las otras mami estos son stickers son stickers ¿y dónde los vamos a poner los stickers? y los palitos y ya y los palitos después de que le ponemos el sticker ¿qué vamos a hacer? ¿qué hacemos después? acá están acá están muy bien muy bien muy bien lo hacen muy bien con cuidado ahí nomás y luego ¿qué hacemos? le ponemos ¿qué? chocolate chocolate y después de ponerle el chocolate ¿qué hacemos? ¿ah? ¿lo comemos o lo dejamos secar? lo dejamos secar ¿lo dejamos secar? ok y lo comemos y lo comemos pero hay que dejarlo secar pues para comerlo entonces ya muy bien perfecto increíble me encanta como trabaja en la cocina mira es pro riega no como otro sí nos riega nos riega está muy bien muy bien Valentina lo has hecho excelente ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué postres son los que más te gustan? cocina mejor la hiperversa que tienes ¿tú quieres comerte uno? ¿quieres comer? ¡qué bien! así sí es como nos limpiamos en la cocina muy bien perfecto me encanta oye ¿quieres comerte uno? oye ya te comiste muchos marshmallows aprovecha que tu mami no está aprovecha aprovecha que tu mami no puede decir no puede entrar no puede entrar no pasa nada yo te doy permiso yo te doy permiso ¿quieres comerte otro? ¿quieres comerte? sí cómete ok vas a decorar más palitos ¿cuál te quieres comer? ese muy bien cómaselo ay qué rico ¿qué tal está? ¿qué tal está? rico muy bueno ¿te gusta culantro? a lo que tú tampoco me gustas ¿por qué no te gusta culantro? es muy grande es tosco es feo pero pregúntele por John Ale y te gusta John Ale si te gusta ven, ven ven pero ven ¿cómo vas a dejar a la bebé así? oye ¿quieres ¿quieres que él cocine contigo? ¿quieres? ¿puedes enseñarle qué es lo primero que debe hacer? ¿qué es lo que tiene que hacer? enseñale a John Ale ¿qué hace con eso? ya no quieres ya te llenaste ya ok no pasa nada lo dejamos aquí que se lo coma otro a ver enséñame ¿qué es eso? un cangrejo ¿un cangrejo? ¿dónde va a ir ese cangrejito? a la playa en la playa ¿ustedes son cangrejos que le preguntan eso? mire oye ¿se le fue el acento? aquí a ver ese es el primer paso para hacer los besitos enséñale pero dile tú a John Ale ¿qué es lo que tiene que hacer? se nos quedó el cangrejo perdón segundo paso el besito ya enchuzarlo ahí y luego ¿qué se hace? pero cuéntale porque él no sabe el chocolate se le pone chocolate y después el chocolate ¿qué haces? ¿se le pone? ¿te importa? ¿te importa? retiramos el exceso de chocolate ¿qué es eso? se prueba la textura encontré uno con formita uno está rico y ahí después de eso muy bien ahora que lo haga John Alex enséñale tú ¿qué es lo que primero? ¿y de ahí dónde lo pongo? ¿y de ahí? ¿en la barriguita no? ahí a ver enséñale dile qué es lo que tiene que hacer le ponemos la calcomanía perdón el sticker el besito chocolate esa cara y ya está bien aplauso aplauso es lo máximo espérate tú no te angrejo aquí ponte aquí el caldejo vamos a bailar pero pero solo en la cabeza hay un Alex entonces ¿ah? no vamos a enseñar a bailar ven vamos a bailar ¿no quiere bailar ahorita? ya bailé ya bailé ya bailo no malé está estresada la niña de tanto cocinar de tanto así es mientras nosotros seguimos aquí nos vamos con la copísima Marisela en la casa gracias Marisela gracias paulita están ya nuestros bloques terminando un saludo para todas las maestras que están contentas porque el niño se fueron de vacaciones y las madres que están llorando si la madre está bien bueno y dale un cita por favor le trae una pio tenia otro contrato tenia otro contrato tenia un evento de modelaje la leona y se tuvo que ir pero bueno pero aquí hay quien pruebe el niño de tu yo bravísimo ¿quieres probar esto? bravísimo ese está bien ese probo yo ese está bien ese probo yo a ver a ver ¿qué tal? a ver oiga poncho eso a ver a ver otra vez muerde otra vez muerde otra vez otra vez otra vez ay qué rico está rico ¿verdad? ¿cómo come? muchacho se alimenta bien a ver Maris vamos a ver vamos a ver la profesional en esto este es profesional en saber comer muy bueno Magacita aquí está aquí gracias pero yo ahorita no quiero es que esta dieta no quiere romper la dieta ok vamos no 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 vamos a invitar a Maris trápate trápate por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver no porque él está esperando vamos a probar con la más grande venga para acá venga la más grande a ver a ver pruebe usted por favor aquí tiene quiere unos chicos o unos grandes a ver a ver a su a su no ven chiquilín ven chiquilín a ver ven acá ven acá acá con mi amigo Bayron les quedó nueve plazos a ver aquí a chiquilín les vamos a poner a ver vamos vamos que está solo uno chiquilín otra 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 vamos a ver entonces vamos a ver acá yo cuando entramos a ver mira mira aquí están aquí